bienvenido pues esta serie de vídeos es simplemente para poder aclarar algunos conceptos básicos esenciales de la música informática, hace pues ya varios años yo trabajé en una editorial musical muy conocida aquí en México y yo comentaba que antes era indispensable para crear música auxiliarse de una guitarra, pero que hoy día para poder hacer música es básico utilizar una computadora, imagínate esta frase yo la dije pues hace ya casi 20 años y hoy día es más cierta y tú quieres crear música es esencial el apoyarte de un ordenador, por eso pues tener muy claros algunos de estos conceptos y conocer las herramientas que tienes a tu disposición y hablando de eso pues lo primero que tú tienes que conocer y una de las primeras herramientas que tienes a la mano es un programa secuenciador como éste, este programa que es el que walk ya lo conoces porque es el que yo utilizo en el canal, es un programa con el que estoy muy familiarizado, aquí puedes observar que tengo pues las miniaturas de algunos proyectos que he utilizado en los vídeos y para qué sirve este programa es para hacer secuencias es un programa secuenciador y luego entonces nos permite hacer secuencias, pero qué es una secuencia, una secuencia pues básicamente es una serie de órdenes que un instrumento es capaz de interpretar y a partir de estas órdenes crear sonido, por lo que a mí me gusta utilizar la metáfora de que finalmente una secuencia es algo así como una partitura que suena, eso es una secuencia justo son datos, aquí lo puedes observar, este carril que tengo aquí o sea cada una de estas pistas que están aquí no es otra cosa que datos, solo que estos datos yo los puedo visualizar de distinta manera, aquí estoy visualizando la partitura, pero yo puedo estos mismos datos verlos de otra manera, entonces es más evidente si por ejemplo yo me voy a la ventana de lista de eventos, donde te vas a dar cuenta que efectivamente esto que está aquí lo puedes observar, no es otra cosa que datos, números e información que las computadoras entienden, entonces aquí es más que claro que todo esto que yo tengo aquí, son datos, aquí me dice pues cuál es la intensidad del canal, tipo de nota, etcétera números 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 números, eso es lo que entiende el secuenciador, pero el secuenciador también hace una cosa más, es capaz de esta información traducirla, en algo que no sólo entienda la computadora, sino que también entendamos nosotros, aquí lo podemos ver como partitura, pero pues también es muy 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 común que en los programas se utilice la ventana de rodillo de piano y aquí estoy visualizando también exactamente los mismos datos, pero de otra manera, entonces aquí no tenemos, ojo con ese detalle, que una secuencia no son sonidos, entonces déjame aclarar esto, esto que yo tengo aquí, esto que yo te estoy señalando, que esto que podemos visualizar, que el programa nos está mostrando, no son sonidos, ok, aquí no hay sonidos, simplemente son datos, y luego estos datos los interpreta cada instrumento, que puede ser un teclado, puede ser un controlador, un módulo de sonido, etcétera, entonces voy a reproducir esto para que lo escuches con el teclado, para que veas que por un lado tenemos datos y a propósito, por eso te voy a poner la lista de eventos, para que veas que esto que está aquí, es lo que el teclado está interpretando, lo voy a poner así rapidísimo, para que lo escuches. a estos datos, cuando estamos hablando de un secuenciador, le solemos llamar eventos, los eventos no sólo son notas, porque aquí puedes ver que aquí lo que me está indicando el programa es, a ver qué tipo de evento está reproduciendo, y aquí vemos que efectivamente aquí son notas, ahí están, pero aquí tengo otro tipo de eventos, aquí como puedes ver estos eventos que corresponden con la activación de efectos, reverberación y coro, ahorita son simplemente los que te muestro, tenemos más eventos, etcétera, entonces lo que yo puedo hacer con un secuenciador, es una secuencia valga la redundancia, pero esa secuencia se puede convertir en toda una interpretación musical, entonces puntos esenciales para ir entendiendo lo que es un secuenciador y de qué se trata esto, entonces un secuenciador va a trabajar con datos, no con sonidos, este secuenciador generalmente trabaja empleando midi, el midi que es la interfase musical digital que permite conectar dispositivos entre sí, sin embargo, cada programa utiliza sus propios archivos, sus propias extensiones, aquí lo puedes ver, en el caso de que walk y de esta versión utiliza la extensión punto cwp, pero para que cualquier otro instrumento lo entienda, pues justo lo podemos guardar como midi, cuando yo hago una secuencia, no solo estoy escribiendo notas, como en este caso, ahorita para que lo observes, no solo estoy escribiendo las notas, y las notas lo que le están diciendo al instrumento, es qué sonido se va a producir, por cuánto tiempo, con qué intensidad, con qué características, sino que también yo puedo asignar algunos otros detalles, ya lo veías, efectos, aquí como lo puedes ver, le puedo agregar la letra, a esta secuencia, le puedo agregar los acordes, algunas indicaciones, ya poco a poco pues iremos viendo, ya en la serie de vídeos de cómo personalizar un midi, ya vimos algunos de estos procesos, algunas de las manipulaciones, básicamente, esto es un programa, un programa secuenciador, donde yo puedo conectar un instrumento, en este caso, ahorita tengo mi teclado conectado, y lo que estoy haciendo, es que estos se comuniquen, el teclado manda datos a la computadora, la computadora es capaz de entenderlo y traducirlo, y viceversa, la computadora manda datos hacia mi teclado, y el teclado es capaz de traducir e interpretar estos datos, así funciona, entonces, ya poco a poco vamos a ir viendo cómo le podemos sacar provecho al secuenciador, porque no es todo lo que yo puedo hacer, yo puedo aquí agregar y utilizar instrumentos virtuales, por ejemplo, eso es algo muy común, que ya también vamos a ver, es esto de los instrumentos virtuales, aquí, mira por ejemplo, estos que son los instrumentos que generalmente, están por defecto, con el keywalk, y aquí yo puedo conectar, y ya puedo utilizar los sonidos, que es que me proveen, que me facilitan, todos estos instrumentos virtuales, entonces, pues a grandes rasgos, esto es un programa secuenciador, poco a poco te voy a ir mostrando, cuáles son los distintos programas, entonces este es un secuenciador, y vamos a ir viendo cuáles son sus potencialidades, y qué podemos hacer con esto, ahorita simplemente te lo quería presentar, aclárate algunas cosas, y ya, si esta información te ha sido de utilidad, te resulta interesante, pues agradecerlo es muy sencillo, simplemente indica que este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, y visítanos regularmente, por lo pronto yo me despido de ti, y nos vemos en el próximo vídeo.